... ... Sara, si hoy viniera un director y te ofreciera... Uy, me han venido, me han venido, me han venido muchísimo, continuamente. Y no quieres hacerlo. Continuamente. Que yo lo agradezco, o sea, que yo no, no sé, ay, vienen... No, no, han venido a mi casa. Y productoras muy buenas, que hacen películas muy buenas, aquí en España. ¿Es verdad que Pedro Almodóvar llegó a proponerte un... Sí, hace tiempo, o sea, yo soy admiradora de Pedro y el mío, pero... Chego y... Sí, pero no... Pero no, no, no coincidíamos. No, no, yo no era... Yo no he sido nunca él, sí, un admirador mío. Mira, en el... En la película esta penúltima que hizo, la de... Siempre lo ha dicho. La de la mala... Educación. Educación. Pues estoy yo, presente. Sí, sí, sí. Siempre lo ha dicho. Cantando, en película, o sea, el protagonista se llama Zara, o sea, que ya más claro agua. Pero no hay engranaje, no hay, ¿sabes? No, 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 no sé lo que haría yo con él. A lo mejor haría una cosa, un disparate, y ese disparate, como tiene ese talento maravilloso que tiene Pedro, pues a lo mejor haría yo, yo qué sé, un Oscar. Ganaría. Entiéndeme lo que te quiero decir. Sí, pero es muy difícil, ha sido muy difícil, no. Y yo me retiré y ya dije, bueno, pues lo que quiero es hacer teatro, o sea, presentarme. Sin contacto directo con el público, has hecho mucho teatro. Teatros maravillosos. Yo he hecho, yo he estado en el Lincoln Center cinco años seguidos, dando, dando, dando por la tarde un show y por la tarde a las cuatro y por la tarde a las ocho otro show durante cuatro años, casi cinco años estuve. ¿Y tu experiencia en la televisión fue agradable? Pues sí, fue muy agradable. Te gustó hacer los programas que hiciste, que tuvieron mucho éxito. Sí, sí, sí. Bueno, hice, he hecho muchísimos programas para televisión y fueron siempre muy buenos, pero últimamente, bueno, últimamente, los que he hecho yo ya, ya, ya cuando se murió mi marido, que nos tocó haciendo Benal Paralelo en Barcelona, en los estudios de allí de San Cugat, hice dos años. Estuve con un programa musical fenomenal. Y luego me hicieron, Televisión Española también, me hizo un programa de siete capítulos preciosos, que el primer capítulo traje a Pavalotti. Pasaron de estrellas internacionales. Sí, sí. Pepe Tous ha sido una persona importantísima en tu vida. Muy importante, ha sido una persona... ¿Tu compañero, padre de tus hijos? Muy importante, era un ser maravilloso. Un ser que tuvo muy mala suerte el hombre. No se lo merecía la muerte que tuvo tan rápida y tan... de encontrarse bien y al minuto encontrarse que no valía para nada y que se moría. Muy duro, fue muy duro. Pero así somos. Unos nos moriremos antes y otros después. ¿Qué se va a hacer? No se puede ir contra la vida ni contra la muerte, no sé. Pepe era una persona que además del cariño que te tenía, se notaba que te tenía admiración. Sí, bueno, él era un empresario nato. O sea, él era un empresario, adoraba el teatro. Él tenía tres teatros en Palma de Mallorca. Así lo conociste tú yendo a uno de los teatros. Ya dejé Palma también, viví dos años más allí. Ya nos vinimos a Madrid para mis hijos estudiar y estar yo con mi familia porque me quedé muy sola. Fue una persona que hizo mucho por mí y nos queríamos de muchísimas maneras. Éramos muy amigos, éramos muy empresarios, éramos muy musicales, éramos todo. Nos entendíamos de todo. Menos cine, cine no sabía hacer. Él no sabía lo que era hacer cine. No, no lo entendía. No sabía la mecánica. Pero el teatro sí se lo sabía de memoria. Él desde pequeño, todas las óperas de Barcelona se las llevaba él con 18 años, 17 años. Y decía a su padre, tú déjame a mí. Y otra, la ópera, bueno, tocaba el piano, tenía la carrera de piano y muy bien. Además, un artista maravilloso. Una persona que adoraba el escenario, la música, le gustaba muchísimo. Y un gran crítico. O sea, no creas que me adulaba, me decía, maravillosa has estado. Antonia, no te despistes, estate un poquito mejor. ¿Sabes? Pero maravilloso. Era sincero contigo. Sí, maravilloso. Tú tenías una ilusión desde siempre que era ser madre, no había podido ser. Y con él decidisteis que llegarían hijos a tu casa, ¿no? Pues sí, sí, sí. Así fue. Lo que pasa que en Brasil yo a mi hija, la tuve a mi hija como soltera. Porque casaos no lleva... Allí hay una ley que para adoptar un hijo... Había que tener unos años, ¿no? Cinco años de casados. Cinco años de casados, efectivamente. De casados en matrimonio para... Era más fácil... Era más fácil, entonces... Reclamarla a tu hijo. Sí, y nosotros... Yo la reclamé, me la dieron y nos casamos a los tres meses, en julio. O sea, ella nació el 3 de marzo y en julio, el 30 de julio, nos casamos. Y ya pasó a ser Tais Tous, Abad. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu niña y tu niña? Están muy bien, mis hijos están muy bien. Muy guapos los dos. Muy bien, muy bien. Están peleando por su vida. Sí, sí. ¿Están viviendo contigo? No, no, conmigo, conmigo. Sí, están viviendo contigo. Están viviendo en... Están viviendo... Ellos no se van del hotel de cinco estrellas. Ni hablar. Ellos están muy felices en mi casa, conmigo. Sabemos lo mucho que tú les has dado a ellos, pero ¿qué te han dado ellos a ti? A mí ellos me han dado todo. Me han dado vida, me han dado todo, 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 porque yo los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo. Ellos no me quieren tanto como yo les quiero a ellos, porque ya sabes, la juventud empiezan ya a despegar y ya... Sabes, dame esto, ¿qué te pasa? Bueno, ¿y qué te pasa? ¿Cómo estás? Bueno, adiós. No es que voy a comer con mis amigos. Me ha llamado... O sea, entiéndeme, estoy... Pero somos los tres iguales. No hago de madre, de madre, ¿sabes? Parada. Una madre... ¡Ay, qué bebé! Nada. Van a su aire y yo voy al mío y estamos los tres fenomenalmente bien. Eso sí, cuando se va al extranjero, mi hija o mi hijo, no quiero que vayan sin dinero, porque les pasa cualquier cosa y yo no quiero que se encuentren en la calle, mientras yo viva, claro. Vineron a tu casa para ser educados por Pepe y por ti, pero finalmente tuviste tú... Claro. Tenía mi hijo nueve años cuando murió su padre y mi hija trece. Tuviste tú que quedarte sola sacando adelante. Muy difícil. Yo lo he pasado muy difícil, porque era una edad muy mala. Muy mala, sobre todo, del pequeño, porque estaba muy arraigado con el padre, mi Zeus, más que conmigo, porque yo siempre estaba trabajando, estaba fuera de casa. Y ya de mayor ya no nos lo llevábamos, pero los hemos estado llevando a América a trabajar. Cuando iba a trabajar yo, pues mi hijo con ocho meses, mi hija igual, aquí, en Los Remedios. Me acuerdo que vine a trabajar en el teatro, de Los Remedios, que era cine entonces, y mi hija tenía, pues eso, iba en el taca-taca, le poníamos en el taca-taca allí en el cine para que caminase, o sea, que tendría siete o ocho meses. Nos la llevábamos siempre a todos los sitios. Te han aportado juventud seguro también. El tener que preocuparte y pelear seguro que te han. Claro, claro. Y yo, que soy peleonera, pues también, sí, claro, claro, claro. ¿Qué es lo que más te... Ahora, perdón. No, perdón, perdón. No, no, dime, dime, dime. No, no, te iba a preguntar que en qué... ¿a qué tiempo... a qué dedicas más tu tiempo ahora, ahora que estás más tranquila, tienes mucho tiempo? Más tranquila no, paro en mi casa. No paras. No paro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, me gusta viajar, me gusta estar con amigos míos. Voy a una isla que es preciosa y voy a Melilla, que es preciosísima. Melilla, cuando me dicen, Melilla, pero Sara, ¿qué encuentras en Melilla? Pues en Melilla nada más que hay arena y moros. Digo, de eso nada. Melilla es preciosa. Es una ciudad española preciosa. Unas casas modernistas preciosas. Me digo, ¿qué me decís? Pero si no tenéis ni idea. Y yo, hablando de Melilla porque es preciosa. Y luego tengo, en Melilla tengo unos amigos maravillosos. Tengo a mi maestro, Armando, que vive allí y es de Melilla. Y luego tengo los hermanos Moreno, que están casados. Las dos cuñadas son como dos hermanas y para mí son mi familia en... Y luego en Tabarca, pues en la isla de Tabarca, que está tan cerquita de Alicante y de Santa Pola. ¡Qué bonita es! Pues allí con el suelo lleno de tierra y con los pedruscos, no me importa, estoy felicísima porque tengo gente que quiero mucho. Y a mí me gusta estar con gente, con mi familia. Yo procuro estar también, cenar o comer o reunirme con familia mía, que la tengo muy amplia. Hijos de mis hermanos y de mi hermana. ¿Has podido tener amigas y amigos o ser Sara Montiel te impedía? ¿Era imposible que se acercaran en ese sentido? No, lo que tengo amigos es que nadie es de teatro, ni de cine. Los amigos íntimos míos son médicos, abogados y zapateros. Tienen fábricas de zapatos en Elche, que son maravillosos, que hacen unos zapatos, unas botas y unos bolsos. Es una preciosidad. Me encanta. Son muy amigos míos. Y en Barcelona, pues tengo dos médicos íntimos, íntimos amigos míos de hace 40 años. También médicos. Sara, fumar es un placer, pero hablar contigo sí que es un placer estar. Bueno, ¿y tú qué has querido? A mí me has preguntado y yo estoy aquí como una cotorra. Cotocotocotocotaca. Has estado contándome muchas cosas, pero yo estoy muy contento de este rato. Es un regalo para mí y para todos los que te están viendo. También para mí, yo estoy encantada. Yo no hablo nunca, casi nunca, y me has hecho hablar por los codos. Ha sido un rato, de verdad, que para mí es extraordinario. Gracias, Sara, por haber venido. Bueno, muchas gracias a ti, encantada. Además, venir aquí a Sevilla no es ninguna tontería, porque Sevilla es una de las ciudades más bellas del mundo. Una de las ciudades más bellas del mundo. Si no lo saben los sevillanos, se lo digo yo, y los espabilo que es preciosa la ciudad. Qué guapa eres, Sara. Ay, muchas gracias. Ay, qué bien, qué bien. ¿Ah, sí? Espérate, mira. ¿Qué llevo? Si me retiro el pelo, ¿qué pasa? Ajá. Bueno, 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 bueno. Esto es una exhibición. No, es que... Maravillosa. A lo mejor dice, bueno, el pelo se lo pone porque los son imperdibles. Pues nada, de imperdibles. Nada, de nada, gracias a Dios. Nada, de nada. Y mi pelo, que está mal porque hay mucha humedad, pero el río... El río es su culpa, pero el río es tan bonito que no importa. Seguro que tiene que haber muchas cosas buenas para estar así de guapa siempre, dentro en el corazón, seguro. Pues yo estoy tranquila, yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy... Por dentro estoy bien. Hombre, por fuera hay mucho follón por el mundo, hay mucha hambre, hay mucho... Y eso me preocupa. Porque a mí me preocupan las guerras y las muertes y me preocupa muchísimo. ¿Estás pendiente, sí, de las noticias? Sí, de las noticias estoy pendiente. ¿Te preocupa lo que pasa alrededor? Sí, sí, alrededor. ¿De la vida esta que estamos llevando? Todo el mundo, sí. Vilmania, que bueno, que los están matando como chinches, o sea, es que no, en eso me preocupo muchísimo. Soy en ese sentido muy de verdad, o sea, tengo esa manera de ser. Gracias por este regalo de esta conversación esta noche, te deseo siempre lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por decirme que estoy guapa. Gracias. Gracias. Tomate eso.